Adolfo, amigo, la fe ya está conmigo, Adolfo, amigo, la fe ya está conmigo, vivos del que vemos, vivos del que vemos, Adolfo, amigo. Saludo, no me encuentro bien, agotado, con vértigo, pero aún con la esperanza de que hay corazón en el gobierno, en la ministra, para dialogar con rectores, profesores, estudiantes, para resolver a corto, a mediano plazo, la situación financiera de las universidades públicas. El programa de la Generación E no genera recursos para las universidades públicas. No va a la base presupuestal, no nos da vida. Ahora, seguiremos esperando una mesa de trabajo. La fe ya está conmigo, Adolfo, amigo, la fe ya está conmigo, vivos del que vemos, vivos del que vemos, Adolfo, amigo.